¡Hola de nuevo preciosos! Bien, primero de todo, antes de empezar con el tutorial muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito al canal ya somos más de 150 preciosos muchísimas gracias por el apoyo y por formar parte de esta familia bueno, hoy os traigo un tutorial de decoupage donde vamos a decorar una regadera yo tenía esta por casa, como veis está ya un poquito bastante descuidada está un poquito mal así que lo que vamos a hacer es pintar esta regadera como siempre voy a estar utilizando estas pinturas a la tiza en este caso, para cubrir antes un poco el color morado que tiene la regadera voy a utilizar el color blanco para que así luego el color que vayamos a añadir se quede bastante bien a nuestra regadera bien, antes de empezar a pintar lo que voy a hacer es proteger la mesa podéis ayudaros de algún cartón que tengáis por casa lo que sea, yo siempre utilizo este ya me habéis visto de utilizarlo en varios vídeos aquí siempre pinto y vamos a ir decorando y pintando nuestra regadera como yo no la voy a utilizar para... no voy a añadir agua en ella para regar ni nada de eso las plantas, simplemente la voy a utilizar a modo de decoración voy a pintar también la parte de dentro, ¿vale? si vosotros la vais a utilizar para regaros lo que sea os aconsejo que no pintéis esa parte, ¿vale? yo no pintéis esa parte, ¿vale? si vosotros lo hais yo no pintéis esa parte y me guía si vosotros la vas a usar lo que sea pero no yo no ho si vosotros no y me guía si vosotros no nos y así Now you're just a stranger with all my secrets Now you're just a stranger Now you're just a stranger with all my secrets We lit a spark, we blew it out Somehow still burn this to the ground We got hurt, couldn't get out Now we carry the scars around We're falling in further down Into the fights we both allow And I kept on thinking If we keep on sinking then we're gonna drown I didn't wanna be the one to say so You didn't wanna be the one to let go But I know that we both know I know you know we couldn't keep this Had to break it off for a million reasons To bring it back to life was but on our reaches Now you're just a stranger, just a stranger I know you know we couldn't keep this Had to break it off for a million reasons To bring it back to life was but on our reaches Now you're just a stranger with all my secrets Now you're just a stranger Now you're just a stranger But here we're going inized Come in and see if we bring it back to life After a particular journey From that point I think ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!